La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, a que si tu voluntad le tienes como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén Dios te sabe, María, llena esa gracia y llena el escoteco Bendito tú eres en todas las mujeres, bendito el fruto de Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto sepultado, descendió de los infiernos Al tercer día, resucitó ante los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna, Amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su resurrección, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su resurrección, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su resurrección, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su resurrección, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su resurrección, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su resurrección, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su resurrección, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su resurrección, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su resurrección, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su resurrección, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación en nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Oremos, oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita, el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros de manera bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos aumentamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.